Música EPM va camino al barrio ¡Vela, vela! ¡Vela ardilla! ¡Vela, vela, vela! ¡Vela! Ahí está, esto está lleno de ardillas definitivamente ¡Ay, mira, una zarigüeya! ¡Ay, mira, vela, vela! ¡Ay, qué animal será aquel! ¡Ni idea tremenda aquella! ¿Qué será? ¡Ay, Dios! Es que estoy en un barrio que está lleno de naturaleza, de fauna Esto es impresionante, esto es un corredor de la fauna definitivamente Y las ardillas que son muy ágiles, es que como brincan Eso brincan de un cable a otro, de un árbol a otro, de un techo a otro Imparable, es impresionante, ahí está Así era yo chiquito, corriendo ¡David, vení para acá! ¡Vos es este, este reguero! Yo corrí y me trepaba un árbol ahí mismo Tengo un invitado de lujo Yo de conchudo, me dijo que subía ya por el parque de Envigado Y aproveché y le dije, ve, subite unas empanaditas envigadeñas Que son las más deliciosas Porque hoy en EPM va, camino al barrio Estamos en... ¡Zúñiga! ¡Ahí está! Un saludo a las vecinas ¡Qué bueno que vinieron! Oiga, ustedes ahí mismo aparecen cuando sienten olor a empanada ¡No! ¡Qué cosa! ¡Ahí llegó mi invitado! ¡Eh, cómo estás! ¡Hola, David! ¿Cómo estás? Oje, bienvenido, entremos por el patio ¡Muchas gracias! ¡Eh, muchas gracias, David! ¿Encontraste la empanadita? ¡Sí, aquí está la empanadita! ¡Desculpame, sino que es que he muerto de hambre me mantengo! ¡Vamos a comer empanadita! ¡Vamos a empanar! ¡Vamos! ¡Dale, vení! ¡Conversemos un ratito! ¿Querés un café? Bueno, por favor ¡Te voy a brindar un café! Ores, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y ustedes qué han hecho? Muy bien, por acá, feliz de recibirte Te voy a servir un cafecito, uno para vos, uno para mí Y contame, ¿venís mucho por acá por Zúñiga? Yo generalmente vengo a Zúñiga a trabajar un rato Miramos, toca mirar las redes, hacer trabajos de mantenimiento Entonces, por aquí recorremos todos estos barrios de Medellín ¿Te gusta Zúñiga? Excelente, es un sitio muy bonito ¿Vos sos oriundo desde Carlos R. Estrepo, cierto? Yo viví un tiempo en Carlos R. Estrepo, ahora vivo por la visitación Pero me desplazo mucho por Zúñiga y sus alrededores también Esto es muy bonito por acá, cierto Este barrio es agradable, muy bonito Ha conservado mucho la vegetación Y se mantiene impecable, los árboles los cuidan mucho Hay mucha... Aquella fue la vecina que estuvo llamando hace poquito Esa es la vecina que llamaba lo de las ardillas ¿Ya se está? ¡Vela, vela, vela ahí! Danila, Danila se llama Danila Ella estuvo llamando Ella llama mucho ¿Por qué llaman tanto de aquí a EPM? No, resulta que nosotros hemos identificado que hay un problema Entre la vegetación, la convivencia entre la vegetación, las redes de energía y los animales Entonces vamos de tercero Bienvenido aquí a Zúñiga Y el cargo tuyo es mantenimiento de redes Sí, nosotros trabajamos en la unidad de servicio de mantenimiento de redes de energía Y tenemos la misión de identificar los problemas que suceden en las redes Cómo los corregimos, cómo mejoramos el servicio, la calidad del servicio Y obviamente también trabajamos para proteger un poco la naturaleza y los animales Jorge, vos de pronto tenés un WhatsApp al que yo te pueda llamar cada vez que siento que explota un transformador Yo tengo la llave ahí, yo tengo el propio, la firma El man de la llave para cambiarme esto aquí El teléfono nuestro de EPM, el de atención a los clientes es el 44-44-115 Obvio con el 604 antes Ahí está apuntado en este momento en pantalla que a los vecinos míos les gusta todo doble Que se los diga y que se los muestre Ahí está el teléfono Yo quiero que me digas con toda sinceridad ¿Es bueno que nosotros los llamemos a ustedes a decir ¡Eh! ¡Aquí me quedé sin luz! ¡Hagan algo! O mejor no llamar y quedarnos tranquilos Lo ideal es que nos llamen porque es la forma en que nos damos cuenta Que hay un problema en las redes, que tenemos dificultades con los animales, con la vegetación Si el servicio, si un cliente no tiene servicio es la única forma que nos damos cuenta ¿Qué tipo de llamadas recibís vos como de la comunidad? ¿Qué te dicen? De todo tipo, generalmente son daños de energía, es lo más común en lo nuestro Pero sin embargo algunas veces o que hay redes en peligro O que hay animales que murieron por culpa de las redes O que hay eventos de riesgo O si tiene empanadita, café, claro, no se trajo Faltaba más la embigadeña que no es lo mismo Y la tuya, dale Ahí está, no quiera Ah bueno, pues lo primero es eso, que a los vecinos les voy a decir Está muy bien que llamen, está muy bien que llamen Y entre más detalles tengan mejor, o no Ve, yo vi ahí, pasó que un árbol se cayó y una rama Sí, es lo ideal, que nos informen todos los detalles de lo que está sucediendo Delicio, ¿te gustó la empanada? No faltará el que no ha comido almorzado hasta ahora, pero Muy buena, es la mejor empanada Son muy buenas De todas maneras, mientras más detalles nos den y más información Es más fácil para nosotros atender el evento, atender los daños Y buscar una solución, porque a veces Como en el caso de Zúñiga, donde hicimos un trabajo especial con la comunidad Parte de los problemas de calidad del servicio que tenían estaba originado en algunos animales Ardillas, pájaros, que comúnmente se paran sobre la red de energía, causan cortos y causan eventos que generan un daño y suspensión del servicio Entonces mucho, de alguna manera, el trabajo que hicimos en Zúñiga ha ayudado mucho a mejorar la calidad del servicio A proteger la naturaleza y las aves y las ardillas y creo que vamos muy bien Y desde el puesto de trabajo tuyo y de toda tu, ¿es una cuadrilla o cómo le llamas a tu equipo? El equipo nuestro está conformado por muchas cuadrillas, ¿cierto? Tenemos personal trabajando en todo el área metropolitana Ahora, ¿esas cuadrillas tienen qué? ¿Más conciencia ambiental? ¿Es como muy importante el tema o es directamente vamos a poner energía? No, ellos han tomado mucha conciencia ambiental, ya entienden que hay que proteger la naturaleza Que hay que hacer, digamos, tenemos que convivir mutuamente las redes de energía con la naturaleza, animales y vegetales Y te quiero compartir una crónica de nuestro barrio para que te familiarizas Yo sé que vos lo conoces, igual te voy a hacer preguntas a ver qué tanto conoces Pero a mí me gusta mucho chicanear de Zúñiga, yo crecí aquí toda la vida, está el Domas toda la vida Aquí voy a aprender a montar en bicicleta más fácil, en patineta imposible, porque todo es de bajada Es un barrio muy tradicional de ligado, yo creo que es muy bonito y lo han conservado bastante Desafortunadamente hay alguna invasión ya de urbanizaciones, pero pasa en todo el Valle de Burra Ahí estamos, vea esta crónica para que conozca más mi barrio Como detenido en el tiempo, en el antejardín de una de las casonas que se construyeron en este barrio En medio de un bosque, este auto antiguo ha sido testigo del crecimiento y transformación del lugar Árboles trutales, guaduales y guayacanes hacían parte de las dos grandes fincas de los hermanos Elkin y Norman Echavarría Terrenos que eran la entrada de Medellín hacia el sur del Valle de Aburrá Por la vía que hoy se conoce como Avenida de El Poblado o Carrera 43A, pero que en realidad lleva el nombre de Fernando González Fincas que en los años 70 se convirtieron en la primera urbanización abierta Que dio inicio a lo que hoy se conoce como el barrio Bosques de Zúñiga El desarrollo del barrio llevó a pasar de grandes casonas a urbanizaciones Sin dejar de lado los espacios para los árboles E incluso un lugar especial para la conservación de algunas especies Como las ardillas, las cuales, según los historiadores Fueron traídas a la zona por don Norman Echavarría Hoy, ardillas, zaribuellas, pájaros carpinteros, guacharacas y otras tantas especies de aves Hacen parte especial de las familias que habitan el sector A tal punto que buscaron la manera de proteger las especies de los accidentes En las redes de distribución eléctrica Por lo que le solicitaron a EPM una solución Bosques de Zúñiga se convirtió así en el plan piloto de la implementación de protecciones de avifauna Desde el año 2021 Lo que ha permitido disminuir las fallas eléctricas por este tipo de incidentes en el sector Y a su vez, conservar la fauna Gracias a la instalación de más de 600 elementos de protección en 73 puntos de la red del barrio Estrategia que se está implementando a su vez en las subestaciones de energía de EPM Bueno, en este video yo creo que vi más de lo que me imaginé O sea, tenemos ya mucha información Voy a empezar desde lo más básico Un poste ¿Eso lleva a qué? ¿Positivo, negativo y tierra? Como una laca No, los postes llevan unos cables de aluminio Generalmente los postes primarios llevan unos cables de aluminio Que por ahí se transporta la energía en media tensión ¿Cierto? Son niveles de 7620 voltios Es media tensión nada más No es como entre mi suegra y yo que es alta tensión Eso siempre va a ser alta tensión Esa sí es más duro Bueno, entonces en esos postes encontramos esos cables de aluminio Que sirven para llevar la energía a los barrios ¿Cuánta energía pasa por un cable de esos? Tenemos un voltaje de 7620 voltios entre la fase y el neutro ¿7000? Y yo nada más uso 120 en la casa Exacto, después en ese mismo poste Bueno, en algunos postes vas a encontrar unos equipos Que son un tarro metálico que vos ves grande ahí El transformador Que se llama un transformador Ese transformador es el que convierte el voltaje de ese nivel de tensión A un voltaje que puede usar en su casa Dígame su nombre el transformador ¿Por qué no llaman minimizador? No, porque él transforma la energía de un nivel de tensión a uno más bajito A uno más bajito Eso es todo Cuando uno llama EPM Normalmente yo creo que a los vecinos me dicen si no les pasa Uno dice ¡Pah! ¡Explotó un! ¿Explotan los transformadores? Generalmente es muy raro que explote un transformador Ellos van protegidos, llevan aceite por dentro Lo que explota es un sistema de protección que traen ellos Que se llama una caja primaria o un aisladero Entonces ese abre una velita que va por dentro Abre cuando quema un fusible El ruido lo provoca esa explosión del fusible Y hace que se va la energía Entonces eso me protege el transformador Y protege a los clientes y protege la red Y bota la tapa No, la tapa no Esa velita que ves ahí Hay una caja al lado del transformador Y él tiene como una vela La velita cae Entonces ya uno sabe que se quemó el fusible Una cuadrilla nuestra Un funcionario nuestro va al sitio Revisa qué sucedió Toca mandar el camión A veces no A veces va una moto con un funcionario Que tiene herramienta para reparar Otras veces cuando los daños son más graves Y va un camión con todo un equipo más Digámoslo, más completo O sea que ese es de los arreglos más fáciles Ese relativamente es un arreglo fácil Impacta a algunos clientes Dependiendo, los transformadores Tienen 20, 30, 40 clientes conectados Dependiendo de la capacidad De cuán grande es el transformador Entonces impacta cuando se abre un transformador Impacta ese número de clientes Que tengan conectados Entonces a veces hay transformadores Que impactan muchos Hay otros que no tantos clientes Jorge, a mí me da mucha impresión Cuando veo un pajarito montado en el cable Digo, ¿por qué no se electrocuta? Sí, exacto Ahí lo que puede producir No, espera, antes de que usted me diga Porque yo hice la pregunta en la calle Porque ahí es donde uno ve la sabiduría popular Y de pronto usted como ingeniero Saca ideas de lo que dice la gente Vamos a ver qué dijo la gente La explicación que yo tengo Un compañero suyo ahí que nos va a explicar Y ya luego usted me dice Si es por ahí o no Vamos a ver qué dijo la gente ¿Por qué no se electrocuta al pajarito? ¿Por qué un pájaro no se electrocuta En la red de energía? Pues yo considero que tiene que ver con el De pronto con el peso Yo pienso que esos cables Tienen que tener alguna protección Para que ni los pajaritos Ni las ardillas les pase nada Pues yo creo que las aves puedan tener una En las paticas como una especie de membrana aislante Para prevenir el voltaje de la luz Vamos a explicar Por qué un ave no se electrocuta O también van a entender el por qué Si se puede electrocutar Cuando está sentada en las redes de energía ¿Cómo se entiende el fenómeno? Si medimos acá En este momento a pesar de que la red está energizada Encontramos que no hay ningún valor de voltaje Porque en ese momento está ella siendo parte De ese valor que está ahí Y no tiene en ningún momento contacto a tierra Pero si observamos que en este momento Ella está donde está paradita Y aquí hacemos un chequeo Encontramos que aunque ahí sí hay una diferencia De valor en voltios Que si ella presentara en cualquier momento Sea esta ave un contacto entre esa línea energizada Con una que puede ser otra línea del mismo valor O la tierra Terminaría ella accidentando Pero ahí la razón de ser es que en ese momento Ella no está haciendo contacto Ni con tierra ni con otra línea Perfecto De cierta forma es igual que en la casa Si yo meto dos cables en un toma Me electrocuto Si meto solo uno no me electrocuto No pasa nada Ahora no lo haga en la casa vecina No lo haga Si tiene niños póngale el protector de enchufo Esa es doña Anila Miranda Que no se pierde chisme Aquí cuando se enteloraba empanada Ahí mismo aparece Ahí está Entonces en el poste viajan estos tres cables Sí y un neutro Y uno de esos es neutro Pasan cuatro No cuatro Pasan cuatro Normalmente cuatro ¿Cuáles no se pueden juntar? No ninguno Ninguno con ninguno Ninguno con ninguno No la van Ellos no la van Todos no la van Ellos no la van Excepto si hay un transformador Que cambie el nivel de tensión de voltaje Y ya va a ir para la casa Entonces ahora entremos un poquito en tema ¿Qué haces vos desde tu área Con todo tu equipo Pues para impedir que las ardillas Hagan ese contacto O que los pajaritos hagan Y la otra ¿Qué tanto Pues qué tan acertados estaban los del Box Pop? Bueno Empecemos por la segunda Los del Box Pop Entonces No tienen conocimiento Pues realmente no saben Y no tienen por qué Sí realmente Uno dijo que por el peso El peso No tiene nada que ver No Otro dijo que tenía un recubrimiento Que los animalitos tienen un recubrimiento No Ah bueno Habló fue que los animales tienen un recubrimiento No Los animales no Están como nosotros El recubrimiento de la piel Eso también electrocuta Pero si hay unos cables Que tienen un recubrimiento Que ayuda y favorece Ese contacto Que no haya un contacto permanente De algún elemento Que pueda causar un daño Entonces si hay unos cables Que nosotros hemos venido instalando Luego le cuento un poquito del tema Para responder la primera pregunta ¿Cierto? Decías que La primera pregunta Bueno Ahí está el Box Pop Si hay un recubrimiento Esa es Y la primera pregunta es ¿Qué estamos haciendo desde PM? Pues para poder mitigar un poco Que no nos pase Que cada que pasa Cajarito Se monta Pues haya un Nosotros estudiamos mucho El tema de calidad de servicios ¿Cierto? Entonces vamos Estamos revisando Evaluando Cómo se comportan las redes Y parte del comportamiento De las redes Es que Se presentan fallas Cuando hay Algún Incidente O accidente De aves De ardillas Y todo eso Entonces generan Algunas veces Apertura De ciertas redes Y causan daños Nosotros estamos Evaluando todo el tiempo Las redes La calidad del servicio Y hemos encontrado Particularmente Zúñiga Identificamos también Y con los habitantes De Zúñiga Identificamos Que había un problema Que tienen mucha población De ardillas Tienen muchas Aves también Que hacen contacto Eso le ponemos banano Le ponemos coros Hay muchos sitios De Medellín Tanto es el compromiso De PM Que sé que el 95% De los cables Ya fueron reemplazados Por estos que están Cubiertos En Zúñiga En Zúñiga Ahí mismo Entonces estuvimos caminando Con algunos habitantes De Zúñiga Recorrimos los sitios Y nos mostraron Donde había evidencias Que hay problemas Con ardillas Y aves O árboles Ambos Sí, también En algunos casos De alguna manera Las ardillas Utilizan como paso Los árboles Y de ahí saltan A la red Y caminan Por las redes Y causan los problemas ¿Cierto? Ahí estamos Entonces Desde Zúñiga Es casi que una prueba Piloto Para ir viendo Veo que usted Entonces ha caminado Por Zúñiga Conoce Zúñiga Le voy a tirar Una trivia A ver que tanto Conoce de Zúñiga Me responde Después de comerciales No se vaya a adelantar Jorge A ver Para que A ver si los vecinos Míos saben Y dice la trivia ¿Por qué Bosques de Zúñiga Se planeó Como una isla? A Como un homenaje A San Andrés Ciudad del arquitecto B Isla del encanto Era la canción De moda en el momento O C El proyecto estaba Rodeado Por el río Medellín Y las quebradas Zúñiga Y Ayurá Esta está fácil Vamos a comerciales Y cuando volvamos A ver si le pega usted A ver cuál es ahí Y estamos con Jorge Pelas Mejía Que viene a contarnos Un poco Cómo se hace el mantenimiento Y esta es la trivia Que estamos en este momento Y es por qué Bosques de Zúñiga Se planeó Como una isla A Como un homenaje A San Andrés Ciudad del arquitecto B Isla del encanto Que era la canción De moda en el momento O C El proyecto estaba Rodeado por el río Medellín Y las quebradas Zúñiga Y Ayurá Primero los vecinos Vecinos A B O C Sí Es que creo que esta Está muy fácil Jorge ¿Qué decís vos? Claro La C Yo creo que era El encanto Es una isla Para Ah es correcto Era la C El proyecto estaba rodeado Por el río Medellín Y las quebradas Zúñiga y Ayurá Bueno esta estuvo fácil Pero le voy a tirar Otra trivia Pero personal Esta trivia ¿Cuál es su comida Colombiana favorita? Como buen país Obviamente A mí me gustan mucho Cazuela de frijoles Sí B Sancocho trifásico Como en los postes trifásicos O C Pollo con papas a la francesa Ah no Se la puso duro Los frijoles me gustan mucho Pero prefiero el pollo Con papas a la francesa ¿Verdad? Sí por supuesto O sea cuando usted llega a comer Le pone en la carta Usted dice Tráigame el menú infantil Qué boba El pollito apanado Con papas a la francesa El pollo es muy bueno Es muy sano Sí no Realmente me gusta mucho Y de ahí Ahí sí una frijola Bueno después de los frijoles Sí puede ser El trifásico no La última opción De las 13 sería la última El trifásico Como ustedes también trabajan Con trifásico ¿Cierto? Ah sí La energía trifásica La energía trifásica Que es muy importante Ajá Vamos a ver Entonces logramos Ahorita te interrumpí Pero tenemos El cable que ya está cubierto ¿Qué otros elementos tenemos Para proteger de la fauna? Sí Nosotros hemos Digámoslo He hecho estudios De muchos elementos Que ofrecen hoy en día Para proteger la fauna Hay unos discos Hay cintas especiales Eso lo vimos ¿Cierto? Los discos que se viven Los discos que se instalan Ajá Esos se instalan Para evitar que los animales Caminen por los cables Entonces Como una barrera Para que no ingresen los cables Hay elementos disuasivos Son elementos que giran Para que las aves No se posen sobre los Lo que llamamos Un espantapájaro No propiamente Con la figura espantapájaro Ya no se usa Paso de modo Paso de modo Para las redes No son muy visuales Si no es un Un elemento que gira Como una delice De un molino Y son de colores Entonces de alguna manera Disuadan un poquito A las aves Para que no se ubiquen En las redes Y en las subestaciones En las subestaciones También Hemos implementado cintas Hemos implementado Capuchones Que aislan elementos Importantes de las redes ¿Y ha dado resultados Jorge? Muy buenos resultados Si En las subestaciones Hemos tenido unos resultados Muy buenos Se habla de un 300% De mejoría En afectación a la fauna En afectación Si Porque a veces Ingresan gatos Sarigüeyas Ratones Ingresan a las subestaciones Por los cárcamos Y causan daños graves Si un daño es grave En un poste En una subestación Es muy complicado Porque no solo Ya no sería un barrio Como Zúñiga Sino muchísimos barrios Más de la ciudad Cuando hay una falla En una subestación Entonces ahí Hay un interés especial ¿Cierto? En la subestación Es donde más cuidado Hay que tener ustedes Hemos puesto Para proteger Esas redes Y proteger De los animales Vamos a ver ¿Cuál es la subestación Que cubre Nuestro sector Aquí en Zúñiga? En Vigado Así se llama Subestación en Vigado La que queda ahí Al lado Ustedes ven al lado Del éxito De Viva en Vigado Sí, de Viva De Viva en Vigado Al lado hay unos transformadores Con cables Y un patio grande De elementos eléctricos Esa es la subestación Esa es nuestra subestación Esa es su subestación Le tengo aquí Un casos de la vida real Una puesta en escena Para que conozca usted Cómo esto Se vive en nuestra comunidad Aquí en Zúñiga Vamos a ver Lili Ay Lili Haceme un favor Sí Ay ¿Por qué no vas al supermercado Un momentito Y me compras unas cositas Que necesito para los niños? Pero ¿Cómo así Que al supermercado? O sea Ayer estuve en el supermercado ¿Y cuáles niños? Si usted solo tiene Daniel Santiago Y ya casi es abuela No ¿Sabes qué? Para Francisca y Beto Sí Ah Usted se refiere a las ardillas Insiste en ponerle el nombre Si entienden Lili Ve Les coloco la comidita Y ellas son Mirando como con una cara De agradecimiento Es que uno lo entiende Con la carita de ellas Ay Listo Ya voy pues Dale Buenas ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola Pacho ¿Cómo estás? Bien o no ¿Qué están haciendo ahí? No Pues mira Dándole comida a las ardillitas Yo le puedo dar también Claro Claro Hasta ahí Bueno Ay qué rico Y eso ¿Y qué? ¿Las ardillas De verlas como saltan por acá? Es que esto lo relaja a uno Esto hace parte de la integración Tienes toda la razón Tenemos un trabajo en común Y con EPM Que nos colaboró Colocándole los protectores de red Ay Deja la bulla Con todos los pajaritos Y con las ardillas Que teníamos muertas Debido a la ausencia De esos protectores ¿Protectores de red? ¿Y qué es eso? Yo no conozco Yo sí me mantengo muy embolatado Yo no conozco eso Ah no Pacho Venga Usted no conoce esa maravilla Venga Pacho Venga Pacho Pero mira Esos son los protectores de red Que instaló EPM Con eso evitamos Que los pajaritos Y las ardillas Se electrocuten En toda esa cantidad De cables que pasan Es que maravilla Que EPM Nos haya instalado Los protectores de red Para así protegerlos Las ardillas Y la naturaleza Muy buena Muy buena labor Es lo mejor Que nos pudo haber pasado Ahí está Entonces el compromiso De EPM Con la fauna Es auténtico Todo el tiempo Estamos viendo Cómo cuidar la vida Y la fauna ¿Cierto? Y tengo varios dos vecinos Mira aquella Sin la gafa oscura Pero ahí está Pacho Que mantiene muy desubicado Él realmente iba para el centro Y terminó por acá La otra Que no sabe Qué hacer También ahí Se mantienen Dándole comidita A las ardillas Son los vecinos míos Que participan Ahí está ¿Qué se está haciendo Con la comunidad En este momento Entonces Nosotros en Zúñiga Hicimos como un trabajo Especial con la comunidad Que recorrimos parte Del barrio con ellos Nos mostraron los sitios Como críticos Buscamos alternativas De solución Y hicimos unas mejoras En las redes Estamos evaluando Como El alcance Y los beneficios De esas mejoras Y estamos aplicando A nuestros barrios En la Pilarica Donde tenemos Algunas solitudes Robledo Poblado Sabaneta Me imagino que también Hay lugares Como Yarumal ¿Cierto? Como lugares Que son más rurales En los que también Tenemos que hacer Este tipo de cosas En las subregiones Del departamento Sí, en muchas redes Rurales Tenemos que También adecuar Algunas protecciones Aunque es más complejo Porque son muy extensas Cubren muchísima parte Del departamento Y es muy complejo Trabajar en esos sitios Pero también Hemos venido haciendo Implementando Algunas mejoras Que han dado Buenos resultados Hombre Jorge Muchas gracias Muchas gracias Por la visita Vení Yo te muestro Unas ardillas Que tengo por allí Entrenadas Tengo una ardilla Que sabe brincar Muchas gracias Por la invitación Una ardilla que recita A Shakespeare Nada más Esa de Ricardo III Estamos trabajando En Romeo y Julieta Vení por allí Unas vecinas Vecinas Vamos a mirar ardillas Camina Vení Vamos por allí Vamos por allí Vamos a caminar Este es el que yo te conté Tiene contrato indefinido Me dijiste Solo contrato indefinido Este es el contrato Este es el pacho Donde quedó Es que ese pacho Iba para el centro Es muy elevado Gracias Gracias.